Hola, baby, how you been? Sé que hiciste tu vida, pero mándame tu ping Ando en la igua, andando vueltas en la ciudad Y todo me acuerdo a ti, me mata la curiosidad Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche, eh Porque yo durmo abrazando a aquella fotografía Los que nos tiramos juntos el primer día Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche, eh Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Convertiste en parte de mi biografía Por ti prendiendo Philly Y un gran día tan silly No me cuesta por ti entrego hasta Richard Milly Habla claro, y tú sabes que ese tipo es un Kelly Con mi lado Yo me siento como Philly de millonario Así vivo contigo, este tengo río Tú eres mi baby, ya lo sabes, tú es mi corrido Por ti volando el señor de los cielos, Madocarrillo Con así, pero no te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Y ese alcohol corre por mis venas Mentiras o no se olvidan penas Baby, no sé ni cómo darle delete Mientras más consumo, más la tengo en repeat Dime quién prueba tu labio y tu peso Con quién pasaras tu noche Porque yo durmo abrazando aquella fotografía Los que nos tiramos juntos en primer día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!